Música Y hablando de abuso señores vamos a hablar de César el abusador Ay, ay, ay Resulta, pasa, ya acontece que a César lo apresaron en Colombia señores Wow, Colombia, ¿por qué a Colombia? Bueno, resulta que tenía vínculos en Colombia, Venezuela, Puerto Rico y los Estados Unidos Mira lo que dice, dice así El Buró Federal de Investigaciones, FBI, remarcó que César Emilio Peralta Adames El abusador tenía una estrecha vinculación con varios países Entre los que se encontraba Colombia, donde este lunes fue capturado Dice, en su pedido de captura el FBI incluyó además que César Emilio Peralta Adames Era buscado por estar vinculado con el tráfico de estupefacientes Entre los años 2007 y 2017 en países como República Dominicana Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico De igual manera detalló que el 28 de noviembre de 2018 la corte del distrito de Puerto Rico Inmetió una letra federal por supuestamente importar sustancias controladas como heroína y cocaína Y ayer, resulta que ayer, ofrecieron 100 mil dólares ¿Cuánto es eso 100 mil dólares? Por quien entregara a César Emilio Peralta ¿Cuánto es eso? ¿En peso dominicano? Adivina, yo lo dije, yo lo dije desde el primer momento Cuando ofrecieron el dinero dije, de una vez lo van a agarrar Porque el que tiende al lado lo va a decir, 100 mil dólares son 100 mil dólares No, y aparte el que lo ofreció ya sabía y le dijo, mira, llama tú y todo Porque por Dios Si no lo quieren agarrar es porque Si alguien, mire, si usted pone una foto acá en Instagram Y la pone en un momento y inmediatamente sale y le dice, esa foto tiene Usted está comunicado todo el mundo Tú te lavas la oreja y todo el mundo sabe que te estás lavando la oreja Es imposible que si no te quieren agarrar, no te agarren Si no te agarran es por algo Claro, sí Está muy fuerte, mira, bueno, míralo ahí Ahí está ¿Cuántos millones? No, 100 mil dólares Ah, ¿cuántos son 100 mil dólares? 100 mil dólares son de 5 millones, 550 millones Entonces, imagínate si es una persona colombiana Le rinden Claro Oye, aquí en Venezuela donde sea rinden 100 mil dólares Sí, son 5 millones, tampoco están 5 millones de pesos Mira, pues de muy a otra noticia Es lo que uno gasta el fin de semana Ok Vamos a...